El candidato Díaz Castaño lleva ocho años al frente del Festival Internacional de Cine de Gijón, cuya 62ª edición se va a celebrar del 15 al 23 de noviembre, y que tiene abierta la convocatoria para presentar largos y cortometrajes, con especial énfasis en el cine independiente y en los cineastas emergentes. Estamos con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Gijón. Alejandro, ¿cómo estás? Es un gran gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Pues nada, muchas gracias por la invitación a la entrevista y a este encuentro, y por acero seco de nuestro festival, que efectivamente acaba de abrir la convocatoria ya para la 62ª edición, que ya son unas cuantas, y que se va a celebrar del 15 al 23 de noviembre de este mismo año. ¿Cómo fue variando la programación del Festival de Gijón a partir de tu incorporación? ¿Y qué ejes...? Hace ocho años, ¿no? Que estás en el festival. ¿Y qué ejes destacan actualmente? Sí, va a ser ya la octava edición. Y bueno, la programación sí que ha ido variando, ha tenido... Bueno, ha pasado por diversas fases. También es verdad que tuvimos una... Bueno, en el momento de la pandemia tuvimos que hacer una edición íntegramente online, por culpa de las restricciones que había por aquel entonces, ¿no? Que no permitieron cabo en las salas. Pero bueno, sí que por un lado se ha reforzado bastante la programación online, eso es algo que se ha mantenido. Si bien es cierto que ahora mismo está más compuesta por ciclos de cine reciente, pero no de estrenos, ¿no? Que los estamos guardando más para que la gente vaya, se acerque a las salas a verlo. Yo creo que es importante que hagamos todo lo posible para que el cine siga disfrutándose en las salas. Y creo que los festivales ahí tenemos una gran responsabilidad. Y luego, bueno, básicamente el mayor cambio que ha habido ha sido que la sección oficial ahora tiene dos competiciones. Una que se llama Albar, que es para ese cine, digamos, lo que significa madera noble en asturiano. Y es un poco, digamos, el cine que más ejemplifica nuestra línea de programación, ¿no? Cine de autor, cine de ideas, cine personal. Y un tipo de cine que tiene una caligrafía que expresa ideas, que expresa sentimientos y que expresa también reflexiones, ¿no? Que ayuda a la reflexión. Creo que es algo importante para nosotros. Y luego tenemos una segunda competición que se llama Retuellos, que es una palabra asturiana también para brotes verdes. Y ahí tenemos primeras, segundas y terceras películas, primeros, segundos y terceros largos, a cargo de cineastas que, bueno, tenemos a ser un poco los grandes cineastas del mañana, ¿no? Que es una línea de trabajo que el Festival de Gijón siempre ha mantenido desde hace muchos años, ¿no? Pues por aquí pasaron cuando apenas eran conocidos cineastas como, pues no sé, Darragh Aronofsky o Claire Denis o Kelly Richard o gente como, pues no sé, como el propio Nicolas Windenreffen, por citar algunos, ¿no? Cuando todavía pues no eran, digamos, cineastas consagrados como son ahora. Bueno, Gijón se destaca entre otros aspectos por valorizar el cine independiente, como estabas haciendo referencia recién, el cine dirigido por mujeres, el cine asturiano y el cine iberoamericano. ¿Esas búsquedas responden a tu interés cinéfilo o fueron apareciendo en el camino? Bueno, por un lado, yo creo que el hecho de programar cada vez más cine hecho por mujeres, por empezar por ahí, creo que era algo que corresponde con los tiempos, ¿no? No se trata de regalarle a nadie la selección en el festival, pero sí de tratar de alguna forma de que la selección sea lo más balanceada posible, ¿no? Y no ha sido demasiado difícil, teniendo en cuenta que en los últimos años pues cada vez hay cine más interesante dirigido por mujeres, cada vez hay más películas dirigidas por mujeres, ¿no? Que siempre era más difícil para ellas acceder a la dirección hace unos años y simplemente nos hacemos eco de esto, ¿no? Y hemos visto también, pues por fin, como directoras podían ganar festivales, grandes festivales como el Festival de Cannes, como el Festival de Berlín, como el Festival de Venecia recientemente, algo que no era nada habitual, y obviamente nosotros no podemos ser menos que hacernos eco de este movimiento particularmente interesante en España, ¿no? Con muchas directoras jóvenes que han pasado por el Festival de Gijón, como puede ser Carla Simón, como puede ser Celia Rico, Elena Martín, por citar solo algunas, ¿no? Clara Roquette o pues Elenaro Perriera, ¿no? Por citar solo unas cuantas. Creo que ahí hay una cantera, ¿no? De grandes cineastas que además colaboran entre ellas, que por lo general son amigas y se intercambian ideas, ¿no? También y creo que es algo muy interesante de reflejar. Luego, por otro lado, el cine asturiano sí que ha sido muy importante porque antes de empezar nosotros en la dirección del festival, nadie recordaba la última película asturiana que había competido en sección oficial y esto ha cambiado muchísimo y casi todos los años tenemos alguna película asturiana compitiendo en las principales secciones del festival, no solo en una sección regional, ¿no? Creo que esto es muy importante y que ha ayudado también a que la gente se tome cada vez más en serio, la gente que tenemos aquí en Asturias, sus proyectos, ¿no? Se lo trabajen más también porque ven que hacerlo, que de esforzarse más, que de trabajarlos más pueden conseguir ese premio de estar en una competición internacional en Gijón, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo hemos intentado potenciar también con otras iniciativas como por ejemplo Academia Fix, que es una iniciativa que hemos tenido de formación, ¿no? Y que seguimos continuando ahora con Semillero, que es otra de las patas del festival que es para trabajos en desarrollo y también para la formación y ahí hemos intentado en la medida de lo posible colaborar con el cine asturiano intentar impulsarlo. Y luego, por último, el cine iberoamericano. Ahí partimos también de una realidad y es que tenemos como jefe de programación a Fran Gallo desde el año 2000. Fran Gallo fue programador del Festival de Bafixi en Buenos Aires durante años y está afincado en Buenos Aires. Y yo creo que su conocimiento del cine argentino y el cine iberoamericano en general hacía que fuese interesante tener esa tercera competición que es Tierras en Trance que está dedicada al cine latinoamericano, ¿no? Y esto siempre pongo un símil que es el símil del fútbol, ¿no? Si tú tienes un delantero que va muy bien por arriba, pues hay que ponerle balones largos, ¿no? Pues hay que ponerle balones a la cabeza, ¿no? Pues si tienes un jefe de programación que tiene un dominio enorme del cine iberoamericano, pues hay que aprovechar y programar una sección de cine iberoamericano que además nos ha dado grandes alegrías en los últimos años, particularmente con cine argentino. Bueno, justamente tres de esos tópicos, independiente, mujer e iberoamericano, responden al perfil de María Aparicio, que fue el premio a la mejor directora en la sección Tierra en Trance de la última edición de Gijón, por las cosas indefinidas, ¿no? ¿Cómo definís la interacción con el cine argentino? La verdad es que está siendo muy natural, ¿no? O sea, siempre ha habido una ligazón y en esto yo creo que Fran Gallo siempre ha tenido mucha responsabilidad entre el festival y ciertos cineastas argentinos, ¿no? Aquí en Gijón, pues ya hace ya bastantes años, tuvimos en sección oficial pues a Lisandro Alonso, además ganó el festival ya con Liverpool en su día, a gente como Pablo Agüero, a directores como Ezequiel Acuña, hace ya bastantes años, por citar solo a algunos, ¿no? Y luego sí que es verdad que obviamente hemos tenido desde nombres como Mariano Ginás o el propio Lisandro, ¿no? Que suele venir casi un año sí, un año no al festival, es así, cada dos años suele aparecer, junto con nuevos talentos, ¿no? Como es el caso de María o, por ejemplo, Juan Pablo Bassovi y Sofía Jalinski que han hecho también Palestra, que fue una película que aquí les granjeó tener una serie de fans, ¿no? Y que luego vinieron también con su siguiente trabajo, que ahora no recuerdo el título, se me ha ido, pero bueno, con su siguiente película cuando llegaron a Gijón que no habían podido venir a presentar Palestra porque era la época de la pandemia, fueron aclamados al entrar en la sala. Yo eso lo viví, o sea, lo vi como les aclamaba a la gente, el público, ¿no? Porque eran muy fans de esa película. Creo que hay una relación muy especial, creo que también los cineastas argentinos se encuentran a gusto en Gijón, con el público de Gijón y con un poco el... También la dimensión de festival que tenemos, ¿no? Porque yo creo que somos un festival que tenemos visitas de primer orden, pero que tenemos un tamaño un poco inferior al de otros festivales de nuestra misma, digamos, proyección. Me refiero al tamaño, al número de películas, al número de películas que programamos. Que intentamos mantenerlo siempre en un tamaño que nos permita que respire la programación y que todas las películas tengan su momento con la prensa, su momento con el público y su visibilidad, ¿no? Porque sí que creemos que acumular películas en un montón de secciones y acumular estrenos no siempre es positivo, ¿no? A veces es mejor mantenerlo, digamos, bueno, creemos realmente, a veces no, siempre creemos que es mejor mantener el tamaño de las secciones en algo más manejable, porque así las películas tienen más posibilidades también de acceder a premios, por un lado, y por otro, pues tienen más posibilidades de tener su momento con la prensa, ¿no? Que creo que es importante que la prensa no se asfixie, ¿no? Por un exceso de películas en las competencias. Bueno, hasta... ¿Qué tiene que tener una película para ser acogida por el Festival de Gijón? Es una buena pregunta y muy difícil, es una pregunta muy buena y muy difícil. Sí, a ver, realmente, a ver, sí, nosotros siempre decimos porque tenga algo, ¿no? Ese algo es lo más importante, ¿no? Que tenga algo. A ver, por un lado, nosotros mezclamos todo tipo de películas en las competiciones, ¿no? Tenemos a cine de ficción, cine de no ficción, cine de animación... Nos vale todo siempre y cuando, digamos, que tengan algo que las diferencie, ¿no? Que las diferencie del resto, ¿no? Y sobre todo de esas fórmulas que hay, que no solamente son fórmulas de cine comercial, sino que también el cine de cine también a veces cae en ciertas fórmulas, ¿no? Es algo de lo que se está hablando mucho también a raíz de todos los labs y de todos estos laboratorios que hay para películas que dicen que hacen que todas se parezcan mucho entre sí. Y sí que es verdad, ¿no? Que hay un tipo de película de festival que a veces se parecen demasiado entre sí. Nosotros buscamos precisamente las películas que rompan un poco con esto, ¿no? Que aunque tengan elementos en común con otro cine que se ha visto en Gijón, que le den una vuelta de tuerca, ¿no? Que nos desafíen, que nos sorprendan y que sea un cine arriesgado y que sea un cine también que aunque tenga mayor o menor presupuesto, que ponga encima de la mesa ideas, ¿no? Y reflexiones, que resulte reflexivo y que, bueno, que nos... Y sobre todo también que nos transmita valores humanistas, que esto es algo que cada vez nos interesa más frente al cine de la crueldad, una especie de cine cínico, ¿no? Que era más habitual de ver a veces en los festivales hace años y que es algo que cada vez nos atrae menos, ¿no? Creo que estamos en una época en la que ese cine, digamos, pues por poner un ejemplo el cine de Michael Harnley, ¿no? Por ejemplo, un cineasta importante para mí, muy importante, sobre todo en los años 90. Creo que es un tipo de cine que ahora mismo nos interesa menos porque es un cine que lo que hace es deconstruir, ¿no? De construir y analizar de forma muy fría, ¿no? Y provocar, digamos, mostrando precisamente la falta o subrayando la falta de la deshumanización, ¿no? De la sociedad actual. Nosotros ahora mismo estamos más por un cine de la reconstrucción, ¿no? De la reconstrucción moral, de la reconstrucción de los valores, de los valores humanos, de la ética, ¿no? De los valores básicos que creo que estamos viviendo además en una época en la que se ven amenazados. Todo eso, sí. Creemos que es muy importante defenderlos, ¿no? Aunque suene a veces un poco atópico, ¿no? Pero creo que es algo que es más importante que nunca, ¿no? Dejar claras que hay una serie de líneas rojas, como se dice ahora, ¿no? Que no podemos pasar. Y sobre todo, programar películas que cuiden a los personajes, ¿no? Y que si tienen que ser críticos con ellas, lo sean, pero no de una forma cínica o no de una forma, digamos, en la que los torturen. Sí, clarísimo. Exactamente, sí. Valores que parecen en desuso, ¿no? Cada vez más en este mundo que nos toca vivir. Ahora, bueno, no te debe ser ajeno el severo ajuste administrativo que existe en la Argentina con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿De qué manera puede impactar o impacta esto en la presentación, en la inclusión del cine argentino en el Festival de Gijón? Bueno, yo creo que en esta edición, al menos, por lo menos de momento, no se va a notar demasiado. Digo, porque ya tenemos alguna película argentina confirmada y sí que nos están llegando obras muy interesantes, pero creo que sí que podría tenerlo probablemente en la próxima y en las siguientes, ¿no? De no revertirse la situación. Y es una lástima, ¿no? Porque yo creo que, sinceramente, siempre he tenido una cierta envidia del cine argentino, sobre todo hace unos años, ¿no? En los cuales el cine, digamos, independiente, digamos, de autor más arriesgado en España, lo constituía en un pequeño grupo de directores y directoras casi que eran como francotiradores, ¿no? Y ahora ya ha crecido más, pero en aquella época yo veía un cine que se hacía en Argentina que me parecía increíble, ¿no? No sé, veíamos películas como las mencionadas de Lisandro Alonso, películas como Los Rubios de Albertina Carrey, por citar alguna, también La Ciénaga, ¿no? De Lucrecia Martel, por citar otra, no sé qué decir. Era un cine que a mí me parecía increíble, ¿no? El alcance que tenía y la capacidad de generar ficciones con muy poco presupuesto y con increíbles interpretaciones, ¿no? Que, vamos, o sea, que era un cine, para mí, de muchísimo valor. Y casi todas las películas que veíamos pues tenían financiación del Inca, ¿no? Que eso es algo que tampoco era habitual de ver en España, porque sí que es verdad que ese cine más independiente, a veces español, pues no tenía la financiación ministerial. Cosa que, en los últimos años, con las modificaciones hechas desde la dirección de Batriz Navas en el ICA en España y continuadas ahora también por Ignacio Camos, pues yo creo que se está haciendo una labor que se nota, ¿no? Porque ves muchas más películas independientes y arriesgadas con el sello ministerial. Con esto quiero decir que creo que es una lástima, porque con una inversión que no creo que fuese muy grande, se estaban pudiendo financiar muchas películas en Argentina que al final, aunque a lo mejor luego no sean los grandes taquillazos, blockbusters del cine hollywoodense, porque no lo son, pero sí que ayudan a la visibilización de Argentina fuera de las fronteras, dan una... bueno, sirven, ¿no?, para tener un prestigio, ¿no?, un prestigio a nivel internacional que lo tiene el cine argentino y que a mí me preocupa mucho que se pueda perder, ¿no?, a mí de todos los talentos jóvenes que tiene el cine argentino, no sé, desde gente como Santiago Mitre, ¿no?, que ya están totalmente consagrados, que también pasó por el Festival de Gijón hace años con el estudiante, hace ya muchos años ganó también el festival, se me olvidó citarle. Tenemos a gente haciendo ese tipo de cine, ¿no?, que ya está, que, bueno, en Hollywood ya ha sido, digamos, reconocido y luego toda esa gente joven, ¿no?, que le sigue la estela y que esperemos que no vea truncada su carrera. Nosotros esperamos lo mismo, sí. Realmente está muy, muy difícil. Por último, el Festival de Gijón cumple 62 ediciones ininterrumpidas. ¿Cuál es el secreto de ese éxito? La verdad es que creo que ha sido, bueno, inicialmente, una labor que tiene nombre y apellidos, que es Isaac del Rivero, que es la persona que fundó el festival en el año 62 y que fue su director, pues, hasta principios de los años 80. La verdad es que fue un empeño suyo personal, ¿no?, y era realmente un esfuerzo en el cual, bueno, había un grupo de personas, por supuesto, que era su equipo que estaba alrededor, que también, de luego, tenía mucho mérito, pero sí que es verdad que él tenía toda esa energía, ¿no?, para sacar adelante un festival que era dedicado a la infancia y a la juventud. Era un festival para niños y jóvenes y que consiguió la hazaña de programar películas del este de Europa con la idea de que eran películas infantiles y demás, pues, pudo burlar la censura en España, ¿no? Y se pudieron ver películas procedentes de Checoslovaquia, de Polonia y de países que realmente nunca llegaban a la animación, bueno, a la animación, no llegaban ninguna película, ¿no?, de esos lugares, al otro lado del telón de acero, ¿no? Para mí es una figura fundamental y luego sí que es verdad que hay un segundo cambio en el festival y es cuando se convierte en un festival de cine independiente y de autor a mediados de los 90 con la llegada a la dirección de José Luis Cienfuegos y a la programación de Frank Gallo, que es nuestro actual jefe de programación. Ahí el festival se convierte en lo que llaman Sundance Español, y lo llamaban, y bueno, empiezan a pasar por él pues grandes cineastas del cine independiente estadounidense y del resto del mundo, ¿no? Y yo creo que el festival siempre ha intentado mantenerse en un lugar en el que sea un sitio de descubrimiento y de apuesta por un cine joven, yo creo que esto siempre lo ha tenido. Hemos mantenido también nuestra sección para estudiantes que ahora se llama Enfant Terrible y que es realmente una de nuestras secciones con más público, ¿no? Más de 10.000 estudiantes que vienen todos los años a ver las películas y que esperemos que sigan creciendo porque antes de la pandemia eran todavía más. Y es algo que nos está costando un poco recuperar todavía. Y sí que creo que, bueno, pues la idea es ser un festival muy conectado con la ciudad, con el tejido asociativo de Gijón, porque ahora mismo el festival tiene muchas proyecciones que están realizadas en colaboración con distintas asociaciones de la ciudad. Yo creo que esto es algo que se ha potenciado también los últimos años y que creo que ayuda a que el festival continúe teniendo ese enraizamiento, ¿no? Porque todo el mundo lo siente como suyo. Y la verdad es que creo que son tesoros que hay que cuidar, ¿no? Este tipo de festivales tan antiguos porque sí que vemos que es algo muy frágil, ¿no? Que conseguir tener algo como el festival de Gijón, con tanto público, ¿no? Que estamos cerca de las 50.000 entradas vendidas durante el festival, pues es algo que creo que hay que atesorar porque sí que estamos viendo otros festivales, ¿no? Como el destruir, ¿no? Que se desmoronen es mucho más fácil que toda esa labor para construirlo y que lleguen a ser lo que son, ¿no? Sí que es verdad que tiene la solidez de la empresa Divertia Gijón SA y de todo el personal que tenemos durante el año, que la verdad es que son fantásticos y fantásticas y que además de poder estar haciendo toda la labor que hay que hacer para preparar cada edición, ¿no? Que administrativamente cada vez es más compleja, pues también tenemos un equipo de producción que sabe proyectar, que puede realizar muchas actividades durante el año. De hecho, realizamos muchas, cada vez más, proyecciones durante el año para fidelizar al público y, bueno, creo que es una suerte, ¿no? Tener un equipo de gente que, bueno, que va a estar ahí porque tienen contratos ya indefinidos en muchos casos y, por tanto, pues es gente que va a estar ahí siempre para sacar adelante el festival. Claro, son los recursos, ¿no? El valor agregado, como se dice ahora. Que le da el cine, ¿no? A una industria, a un conjunto de actividades. Bueno, Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón, muchísimas gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio desde tu ciudad, Gijón. Y, bueno, vamos a seguir muy atentamente todo lo que ocurra con el festival. Un gusto. Pues un gusto, muchas gracias y, nada, nuestros mejores deseos para todos ustedes en la Argentina. Muchas gracias.